Este proyecto se corresponde con el plan nuevo, el plan de educación primaria que tuvo un cambio y ellos son el primer grupo que pertenece a residencia anual. Entonces nos dio el marco, nos da el tiempo y lo demás para poder trabajar un aspecto de la propuesta de cátedra que tiene que ver con una intervención sociocomunitaria. Y una de las ideas que se nos había ocurrido es también que los chicos pudieran tener un contacto con el contexto del cual pertenecen los alumnos que ellos van a tener después en las escuelas. Y así es la primera experiencia que tenemos desde el año 2010 que estoy a cargo de la materia y desde acá es como si es la primera vez. Le di la opción de que el que tenía ganas, el que quería hacer un extra, esta es la milla extra de residencia que estaba la posibilidad de poder trabajarlo y está contemplado dentro del programa de residencia también. La ser docente tiene que ver con un ser docente que nosotros después que salimos de las instituciones dejamos nuestra tarea específica en un aula, seguimos siendo esto. Entonces como que poder que ellos tengan esa experiencia y no quedarse con esta idea de que por ejemplo la instancia de práctica es solamente un aula, el pizarrón, los chicos, sino que hay muchas instancias donde uno enseña al otro, compartimos con nosotros y lo bueno es que es la informalidad. Mi caso en particular por ser el único varón entre mis compañeras es un caso diferente. Por ahí yo soy el que tiene que poner la voz a veces, a veces me piden que hable, a veces me cuesta a mí. Bueno, por ahí en el caso de llevar a los chicos, de estar más con los varones, poder hablar con ellos, nuestra influencia ahí es tratar de demostrarles que tengan recreación dentro del ciclo y que aunque sean de diferentes barrios, de diferentes edades, no tiene nada que ver y no influye en nada ese tema. Es un proyecto de modalidad taller que intenta abordar diferentes temáticas a partir de actividades recreativas en la que podamos fomentar ciertos valores morales como la amistad, la convivencia, el compañerismo, cuestiones, digamos, que esto se presenta ante la diversidad de población que hay en la comunidad caletense y que esto lo vemos muchas veces en las aulas, en los barrios, en los grupos sociales. Entonces, permitir este tipo de actividades que permitan promover el intercambio de opinión, el respeto al otro, a través, digamos, no son clases teóricas, pero sí son actividades recreativas, de juego, participación, que, bueno, desarrollamos a través de cuatro encuentros, invitamos a chicos, digamos, de seis años a trece años, hacemos juegos, vemos videos, charlas, bueno, tratamos de que sean actividades activas, que los mismos puedan relacionarse con los chicos, porque recibimos chicos en el primer encuentro, no solamente de la comunidad cerca del barrio, del San Cayetano, sino también de otros barrios, y tratar de integrarlos.